A la hora de implementar procesos de cambio, muchas veces los líderes se les olvida que ese proceso de cambio va a requerir de nuevos comportamientos. Es decir, si haces un proceso de cambio, muchas veces exige que las personas que lo van a experimentar van a tener que poner en marcha nuevos comportamientos, quizá porque has implementado un nuevo software, o has implementado trabajar con un nuevo país y exige un nuevo idioma, o has implementado una nueva estrategia que exige una nueva forma de entender o de hablar con el cliente, y eso requiere nuevas habilidades, nuevos conocimientos, en definitiva nuevas competencias, nuevos comportamientos. Y si primero tú como líder no haces para dotarles de referencias, y la más importante sería que tú lo hagas primero, es decir, si tú quieres enseñar a tus hijos a comportarse de una manera determinada, que es lo ideal, que primero lo hagas tú y seas la referencia. Si tus hijos no tienen referencias, les estás pidiendo que se las inventen, que tengan una imaginación espectacular para imaginarse un comportamiento que nunca han visto hacer. Ahora, si te ven a hacerlo a ti, y al menos puedes referirte a lo que tú haces como una de las estrategias posibles para conseguir eso que esperas de ellos, al menos tienen referencias que pueden copiar con su neuronas espejo. Pero si tú no eres un modelo de lo que les pides, no te atreves a hacerlo, no tienes la preparación, no te das cuenta de ello, y no les pones a tu equipo, cuando es la familia de los hijos, cuando es la empresa del equipo, no les pones referencias específicas, claras, o al menos no les formas para ello, lo que va a pasar es que tu equipo se va a resistir. Muchas veces los equipos, también de dirección, equipos de dirección, equipos naturales que reportan a un líder, no ponen en marcha el cambio, y entre comillas se resisten, tiene que ver con el hecho de que no se lo creen, no le ven el beneficio a ese proceso de cambio, no le ven ni el para qué, que es el beneficio, ni el por qué, que son las razones. Es decir, yo cuando explico nuestro famoso vídeo de Atreves a Soñar, y hablo de la zona de confort, y hablo de la metodología de Atreves a Soñar también, digo que lo importante que tenemos que trabajar es el quién, y es trabajar tu autoestima y confianza. Lo segundo que tenemos que trabajar es el dónde está la persona, o dónde está el equipo, está preparado para hacer el proceso, están preparados ya, hay que prepararlos, ayudarles, dónde está el equipo. Lo tercero es qué vamos a conseguir, qué es lo que queremos conseguir mejor hecho, cuál es el objetivo, que sería cuál es el sueño, en el caso de la metodología de Atreves a Soñar, o en el caso de una empresa con el cambio es qué vamos a conseguir con este cambio. Pero el cuarto paso no es el cómo, como mucha gente se plantea, el cuarto paso es por qué tenemos que cambiar, por qué es importante que hagamos esto, y qué pasa si no lo hacemos. Es decir, entender las razones que motivan el cambio. Antes te ponía el ejemplo, si te digo que hay un incendio, sales corriendo de la casa, si no te digo nada y dices, ¿para qué me voy a mover? Si te digo que lleves una nevera que tengo aquí a mi lado, a la habitación de al lado, me vas a decir, ¿y por qué tengo que llevarla? Si te digo porque la habitación de al lado es un quirófano, y dentro de la nevera hay un corazón que acaban de donar para que hagamos un trasplante, lo vas a llevar inmediatamente. Pero si no entiendes el por qué, seguramente no te vas a movilizar. A veces ese por qué tiene que ver contigo, con tus motivaciones internas, con tu propósito, con tus valores, a veces tiene que ver con las razones que motivan a la empresa a sobrevivir o a conseguir oportunidades, y si no te las cuentan, no quieres ampliar tu zona de confort, no quieres acercar algo nuevo o diferente. Pero además hace falta los para qué, ¿qué beneficio tiene para ti? Pues mira, vas a salvar la vida de alguien, ostras, vale, voy corriendo, vas a conseguir adquirir nuevas habilidades, vas a conseguir reconocimiento, vas a asegurar el futuro propio de la compañía, etcétera, etcétera. Todos los beneficios que le puedas dar a alguien, aparte de las razones para arrancar el cambio, van a ayudar a que primero tengan intención o ganas de ponerla en marcha. Pero si además entienden la estrategia y la compran, va a ser mucho más fácil. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Para participar en directo en los lives que hago cada semana, únete a mi grupo de Facebook, encontrarás el enlace en la descripción.